Bueno, pues vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos, agradezco esta entusiasta asistencia, que espero que además seguirá llegando más público el día de hoy, a la presentación de un proyecto intelectual nuevo en este colegio y les agradezco que hayan venido también porque queremos compartir este importante momento para el Programa Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, para el Centro de Estudios Sociológicos y como lo van a ver ustedes también, yo considero que para el Colegio de México este es un evento digamos de particular importancia, porque en muchos sentidos hay momentos en la trayectoria institucional y profesional, así como intelectual de nuestras organizaciones, en el que tenemos que reflexionar críticamente sobre nuestros actos, pero hay otros momentos en que es importante celebrar la creación de obras, publicaciones, momentos de avance, de festejo importante. Es el caso hoy que presentamos una nueva revista académica en esta institución, una revista del Colegio de México llamada Estudios de Género y que esperamos que en el futuro mediato formará parte del conjunto de revistas institucionales académicas y ofrecerá a los profesores e investigadores de este colegio, así como la comunidad académica importante en materia tanto de género como de estudios transdisciplinarios, una oportunidad nueva de diálogo, de debate, de crítica y de aportes a un conjunto de problemas que considero que son de crucial importancia en nuestro México contemporáneo, así como también en la academia contemporánea en la que vivimos. Por eso yo quiero en particular felicitar hoy día a la profesora Karin Tinat, por esta idea genuina, original, que se fue llevando adelante de una manera muy creativa y que el primer producto ya lo tenemos aquí el día de hoy. Igual felicito a Juan Manuel y a Sonia por esta gran iniciativa de apoyar, de diseñar, de montar, de hacer la primera convocatoria, que ha sido muy importante porque como podrán ver ustedes, esta revista que están haciendo ya tiene una demanda, ya tiene un interés público importante al respecto. Es este nuevo espacio que además es un espacio muy particular de las revistas nuevas, un espacio virtual, una revista electrónica, que en muchos sentidos ofrecerá partes de innovación, partes de crítica por supuesto, pero también pondrá retos nuevos a las publicaciones de revistas académicas, tanto en este género como también en los otros temas disciplinarios en las cuales el colegio tiene una larga y muy importante tradición. Esta revista se suma, como yo les digo, a las otras importantes revistas del Colegio de México en Historia, nuestra primera gran revista en estudios lingüísticos y literarios, la otra gran revista del colegio con una enorme tradición, consolidación, excelencia, a nuestra propia revista del Centro de Estudios Fisiológicos, que ya cumple más de 30 años, y que surgió también de esta idea de una semilla, de un conjunto de colegas con una idea muy sencilla, pero muy clara respecto a lo que es el trabajo académico, a la divulgación, a la difusión, a la colaboración, a la comunicación y permitirá en ese sentido impulsar otras publicaciones. Para la presentación del día de hoy, contaremos primero con las palabras de nuestra querida colega Karin, así como la directora inicial de esta revista que además ha llevado adelante un excelente trabajo en el PIEM, para luego pasar a una breve descripción de la revista de Juan Manuel y Sonia y posteriormente participarán para comentar el primer número de la revista, que ya está en línea además, que esta es la otra parte que me parece muy importante y original, tres colegas de nuestra institución y de otra institución. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todos, felicito nuevamente a Karin por esta idea tan importante de crear una revista nueva que abre un campo tan importante para la discusión, para la divulgación y esperamos que esto sea una semilla, como yo digo, para el desarrollo de una muy importante trayectoria profesional de ella, así como una nueva obra importante en nuestra institución. Muchas gracias. Buenas tardes, pues primero yo quisiera dedicar unos segundos a los agradecimientos, porque van a ver que son muchos, o sea, lo que hay que agradecer. Agradezco primero las palabras de Arturo y su gran apoyo en cada fase de este proyecto. Agradezco a las autoridades del colegio por habernos permitido, por haber permitido que nazca esta revista. Agradezco a ustedes, público, aquí presente, por acompañarnos en esta celebración. Doy las gracias a todas las autoras, dictaminadoras, traductoras, los autores, los dictaminadores, que hicieron posible la publicación del número uno de la revista. Doy las gracias a mis colegas del PIEM, que siempre demostraron entusiasmo a la idea de lanzar una nueva revista, además de brindar apoyo desde el comité de redacción y el comité editorial. Agradezco con especial énfasis a nuestra colega, Lucía Melgar, con quien he compartido las primeras ideas acerca del proyecto. Agradezco a todos los colegas que desde aquí, el Colegio de México, o desde allá a nivel nacional e internacional, han aceptado formar parte del comité editorial. Todos mis agradecimientos van también al equipo de trabajo de la revista, es decir, a Juan Manuel Villalobos, editor, a Sonia García, asistente editorial, y Tania Ochoa, por todo el apoyo en la parte informática. Sin la conformación de este equipo de trabajo, nunca hubiera podido hacerse realidad el sueño de crear una revista. Por último, agradezco el apoyo cotidiano y administrativo de Luz Sembrano y de Josefina Resillas. Sin su eficacia y su arduo trabajo, tampoco se podrían llevar a cabo exitosamente las tareas que implica la coordinación del PIEM. Esta lista resulta un poco larga, pero realmente que todas estas personas reciban profundos agradecimientos de mi parte. A continuación, les quisiera compartir unas palabras de introducción que van a encontrar en la misma presentación del número uno. Desde hace 40 años, los estudios de género están en pleno auge en las universidades e instituciones académicas, no sólo del mundo anglosajón de Europa, sino también de México y de otros países latinoamericanos, y sin aludir otros rincones del planeta. Cada día surgen nuevas y nuevos investigadores de diversas disciplinas quienes plantean un problema de género dentro de sus investigaciones, muchas veces sin considerarse como especialistas en la materia. Estas y estos colegas trabajan en programas de estudios de género o abogan por integrar un curso con enfoque de género dentro de los planes de estudios de sus programas docentes. Bueno, el éxito del género en el espacio académico es evidente y está más que demostrado. Los estudios de género podrían definirse como el conjunto de investigaciones que toman por objeto a las mujeres y a los hombres, a lo femenino y a lo masculino, a todo lo que se despliega entre estos dos grandes polos. Sin embargo, una definición de este tipo general y reductora omite las aportaciones de la rica tradición intelectual que desde hace varias décadas y en concordancia con los movimientos feministas han ido construyendo lo que hoy se conoce internacionalmente como estudios de género. La idea del género fue identificada mucho antes de que haya sido acuñado el concepto mismo. Encontramos sus huellas tanto en el discurso de las figuras pioneras feministas de los siglos XVII y XVIII como en las reivindicaciones colectivas feministas en torno al sufragio. Psicólogos estadounidenses como John Money y Robert Stoller crearon el concepto en los años 50 aunque cobró una mayor importancia después, envuelto en los feminismos de la segunda ola. Si bien la primera etapa del desarrollo de los estudios de género consistió en deshacer las visiones esencialistas y biologistas de la diferencia de los sexos, siguieron otras donde el concepto de género fue abordado desde su aspecto eminentemente relacional, en el que sobresalen los juegos de poder y las jerarquías. A lo largo de los años el concepto se ha ido imponiendo en la intersección con otras categorías de análisis como la clase social o la etnia que predominaban en las ciencias sociales. Voy a acabar aquí. Pero todo esto es para decir que es en este contexto y espíritu académico que nace y se hace la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México creada por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y el Centro de Estudios Sociológicos. ¿Cómo se ha concebido la revista o cómo se concibió la revista? La idea de crear una revista viene ante todo de la constatación de que en México hay escasas revistas académicas especializadas en estudios de género. Una de ellas es la ventana de la Universidad de Guadalajara, otra Gen Eros de la Universidad de Colima, otra la revista de estudios de antropología sexual de Lina. Pero globalmente son pocas revistas y nos parece fundamental hoy en día impulsar la publicación de escritos académicos y de alta calidad en estudios de género. De allí nació un poco la idea de la revista. Ahora les voy a describir un poco brevemente cuáles son las características de nuestra revista Estudios de Género. La revista Estudios de Género tiene seis características. Primero, es una revista ante todo académica, es decir, es un lugar de publicación de reflexiones teóricas y metodológicas. Es un espacio para publicar resultados de investigación concretos, fundados de preferencia en datos empíricos. Vamos a publicar textos que plantean un problema de género de manera central. Segundo, es una revista arbitrada. Todos los artículos que nos llegan se mandan a dos dictaminadores anónimos para su evaluación. Tercero, es una revista interdisciplinaria. No solo invitamos a colaboradores de diversas disciplinas a enviar sus contribuciones, sino que vamos a fomentar la publicación de trabajos que establezcan puentes entre reflexiones procedentes de las ciencias factuales y naturales y de las ciencias sociales y humanas. En cuarto lugar, es importante precisar que quisiéramos publicar tanto a grandes especialistas reconocidas y reconocidos en los estudios feministas y de género, como a estudiantes que hacen sus pinillos y nos mandan también excelentes trabajos. Quinto, es una revista electrónica. Y esto es otra característica. Nos están preguntando, ¿pero por qué electrónica? Yo siempre contesto un poco para decir, para cuidar los árboles y la fabricación de papel. No, más seriamente, concebimos la revista más allá de todas fronteras. Queremos una verdadera circulación del saber, tanto a nivel nacional como internacional. Queremos ser leídos desde cualquier país. Por el momento, nuestra versión es en español y nuestro lectorado va a ser hispanófono. Sin embargo, en los años venideros e incluso relativamente a la brevedad, no descartamos la posibilidad de tener una versión en inglés de la revista. Y como sexta característica, va a ser una revista semestral, cuyos números aparecerán cada mes de enero y cada mes de agosto. Vamos a hacer presentaciones de cada número dos veces al año en el Colegio de México. aquí mismo, ¿no? Si lográramos tener mucho, mucho éxito, no descartamos la posibilidad de cortar, de achicar esta periodicidad y de hacerlo trimestrial. Pero de momento va a ser semestral. Cabe decir que nuestra intención es que la revista Estudios de Género figure a la brevedad entre las revistas indexadas de excelencia y dentro del sistema CONACYT. Esto se hará posible una vez consolidada la revista, es decir, más o menos a los dos años de vida. Como lo dije al inicio, para que esta revista pueda desarrollarse, fue necesario e ineludible montar un equipo de trabajo. A continuación, voy a dar la palabra a Juan Manuel, el editor, y luego intervendrán Sonia, asistente editorial, y también Tania. Tania que tuvo un rol muy importante, porque nos brindó un apoyo esencial como diseñadora de la página web y de la imagen de la revista. Ahora me callo, porque creo que es importante que todos hablemos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todos. Yo voy a hablar brevemente sobre el proceso que hemos seguido para hacer realidad un poco la página que están viendo ustedes. Después vamos a hacer una breve navegación de la página. Pero bueno, básicamente me gustaría decir que es, como ya lo dijo Karin, un trabajo colectivo. Y un trabajo colectivo implica desde el último eslabón, que es el… bueno, no es el último siempre, pero el último eslabón, que es el autor, hasta el primer eslabón que es constituir un esquema de trabajo, con todas las académicas, con todo el equipo administrativo, etcétera, etcétera. Primero que nada, nosotros para construir una revista, y esto es creo que una base y parte importante, teníamos que construir las reglas del juego, digamos. A veces, bueno, siempre decimos que partimos de cero, no es cierto, partimos de muchas cosas que otros colegas ya han hecho durante años y siglos, y afortunadamente ha sido así, nos podemos basar y podemos tomar prestadas herramientas que ya han hecho otros, pero hay que darle sus propias características. Y estas reglas del juego, para mí, han sido lo que constituyen las normas editoriales y los lineamientos de ética, que lo podrán ver en una de las pestañas que tenemos acá. No son unas normas y no son unos lineamientos exhaustivos, pero intentan ser la base para que el trabajo, tanto de autores como de colaboradores, tanto de autores como del equipo editorial, se haga más sencillo, o sea, más simple. en la medida de lo posible. Entonces, se hizo una… pues se hicieron estas normas, unos lineamientos basados, algunos de ellos evidentemente en la revisión de revistas de todos lados, en revistas académicas de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de México, y vimos lo que podía ser lo más ajustado para lo que nosotros deseábamos que fuera nuestra revista. Se trató también de proponer algunos elementos creativos y al final, incluso yo diría que es un buen elemento para que en el futuro, compaginado con otras revistas del mismo colegio, se pudiera integrar una especie de único manual, un principio de una especie de manual de estilo, para sobre todo lo que decía, hacer que el trabajo sea más dinámico entre autores y entre el equipo editorial. Dicho esto, pues evidentemente había que hacer también la creación de los formatos, los formatos para dictámenes, hacerlos, apropiárnoslos para nuestra propia revista. Entonces, son formatos que se tratan de ajustar de acuerdo a las características de nuestro propio contenido. en esto, y sí quiero decirlo, nos ha ayudado mucho la revista de estudios sociológicos, porque nacemos de alguna manera como prima hermana de ella. Entonces, nos han ayudado mucho en el sentido de saber cómo funcionan los formatos, cuáles son las características que sí que deben de tener, características imperativas que deben de tener, y dónde nosotros nos podemos mover de manera más libre. Seguido a esto, bueno, evidentemente había que construir la propia cuenta, una cuenta de correo para empezar a difundir la información, a fin de que nos llegara, nos empezaron a llegar artículos. Si no hay cuenta o si no hay difusión de la información, pues por más que queramos generar una comunicación, pues no se puede. Después de estos primeros pasos, pues sigue un paso que es obvio, pero pues hay que decirlo igual, darle un nombre a la revista. Entonces, se pensaron nombres, se buscó con las colegas del PM darle un nombre que representara lo que el equipo académico quería que la revista fuera. Después de este paso, pues evidentemente hay que buscar que ese nombre no exista. En fin, digo estos pequeños detalles porque a veces no pensamos un poco en lo que hay detrás de un trabajo de creación de revista. Después del nombre, bueno, había que pensar en hacer un logo y una imagen, y es donde Tania Ochoa nos ha ayudado, y bueno, nos ha dado muchas ideas, y ha hecho finalmente algo que a todos nos ha gustado. una vez que se ha configurado todo esto, pues hay que dar paso a, pues ya elaborar el número uno, empezar a buscar los mecanismos para que recibiéramos textos y para tener el material. Antes de todo esto, como dijo Karin, había también evidentemente que determinar las características de la revista, las características, en este sentido, por ejemplo, de las secciones. Bien, es verdad que es una revista arbitrada, que son todos los artículos, como ya dijo Karin, se envían a dictaminadores, pero hay también secciones, como las reseñas o la entrevista, donde no necesariamente se arbitra, y somos nosotros, el equipo editorial, quién va a determinar y quién va a ajustar lo que se desea. Una vez que se ha elaborado el número uno, vamos al paso, un paso que en todo caso es un paso que a mí me apasiona y que es un paso fundamental, que es el paso de la edición. Recibimos los textos y los textos se envían, los que van a arbitrados se envían a dictamen, se recogen los dictámenes, se envían a los autores, los que no son arbitrados se reciben, se leen, bueno, todos se leen desde un comienzo, evidentemente, y a partir de ahí nosotros comenzamos lo que a mí me gustaría que el equipo editorial y que la revista profundizara, es en la relación entre la revista y los autores. Es ahí donde creo que también se dirimen muchas cosas interesantes. Yo a mí me gustaría que el trabajo editorial fuera un trabajo de acompañamiento con los autores, porque muchas veces es verdad que los autores, después de un largo tiempo de trabajo, terminan evidentemente muy cansados de sus propios textos y en algunos casos terminan ya no queriendo saber más de ellos, lo cual es normal, pero pues ahí es donde entra el trabajo del editor para que los textos salgan lo mejor posible, lo más claro posible, y para que se discuta con los autores los malentendidos y los errores que a veces pueden, los errores naturales que a veces se dan, las erratas, las fallas de concordancia con fechas, etc. Entonces, al final es un trabajo que no se ve, pero sí existe, es un trabajo minucioso de lectura, un trabajo minucioso de corroboración de bibliografía, etc., etc. Entonces, lo menciono simplemente porque creo que es una especie de honor que hay que hacerle a los editores, yo hablo en nombre de los editores de revista, todo lo que hay detrás de un trabajo digital y de un trabajo impreso. Ya estoy por terminar. Por último, me gustaría decir que, bueno, cuando se tomó la decisión de… bueno, cuando no se tomó la decisión, se sabía desde un principio que la revista iba a ser digital y no en papel, había que decidir cómo íbamos a presentar la información de los… el contenido vaya, cómo se iba a presentar en una revista que no se iba a imprimir. Entonces, sí que entramos un poco en un dilema, porque, bueno, hoy en día es verdad que hay páginas, hay revistas que tienen su versión digital, su versión en papel, muchas veces son diferentes, muchas veces es lo mismo, pero la manera de presentar la información es distinta. muchas veces, por la mayoría, una revista que tiene versión digital y versión en papel tiene que obtener un ISSN en papel y digital. Y entonces, eso hacía que nuestra revista tuviera esta circunstancia, bueno, no somos en papel, cómo vamos a presentar el contenido. Entonces, de momento, también Sonia va a hablar muy brevemente de un tema que es un sistema del OJS, Open Journal System. El Colegio de México es muy probable que finalmente se ingrese a este sistema para que sus revistas estén incorporadas de esta manera a ciertas condiciones que se están solicitando en Conacyt y en la UNAM. Así que nosotros teníamos que planear todo eso y pensar cómo íbamos a adaptar nuestros contenidos a esa página. Entonces, la página ya hablará, Tania, se hizo bajo esa idea de que se pudiera ver a través de este sistema, pero no está ahora mismo en el sistema. Entonces, decidimos optar por más que poner el contenido directamente en la página, hay contenido en la página, pero más que se revelara en la página el contenido, decidimos optar por hacer una maqueta, una maquetación, no tanto como si se fuera a imprimir, pero similar al trabajo de una maqueta en papel. Entonces, se hizo esta maqueta y al final decidimos optar por hacer en este momento PDFs. porque es verdad también que si metemos el contenido entero en la página, primero la visualización es un poco compleja y luego para que seamos citados tenemos que tener algún paginado. Entonces, realmente es complicado al final el tema digital papel, pero bueno, también pensamos que en términos académicos puede cada vez más ir hacia el mundo digital. Por último, quisiera hacer también una mención al trabajo de la traducción. Una idea que tuvimos al interior de la revista fue que en el caso de que hubiera traducciones y en este caso si las hubo, dos del inglés y uno del francés, recurriéramos a egresados y egresadas de la maestría en traducción del Colegio de México. Parece una obviedad, pero a veces no pensamos en eso, si el Colegio de México tiene una maestría en traducción, bueno, yo asumo que el nivel es concordante con el Colegio de México. Entonces, tuvimos esta iniciativa y pues no fue sorpresa porque yo no esperaba una sorpresa, pero sí fue muy grato saber que el trabajo fue excelente. Entonces, creo que es una manera también de la revista de hacer equipo con gente que es egresada de esta institución y que habla bien también de la institución. Entonces, también eso evidentemente es menos trabajo para nosotros, cuando tenemos un buen traductor pues es un poquito menos de trabajo que si tenemos un mal traductor. bueno, por último, pues los agradecimientos ya los hizo Karim, pero bueno, agradezco al Colegio de México y agradezco al CES y a… bien, paso la palabra a Sonia. Bien. Gracias Juan. Solamente un detalle que se nos olvidó mencionar, pero que es muy importante, la revista estará abierta, o sea, significa que la pueden leer durante dos años va a ser abierto, o sea, cuatro números van a estar en acceso directo. después vamos a ver cómo se hará este tema, pero de momento eso es lo que es ahora. Bueno, gracias, gracias Karim. Sí, en cuanto a eso, desde hace un par de años Conacyt ha querido indexar, bueno, ha querido más bien que sus revistas indexadas estén digitalizadas, entonces, es lo que mencionaba Juan, hay un programa que se llama OJS, que es un software de código abierto y lo que permite es que administra revistas mediante él y es muy buen elemento para trabajar porque hay diferentes roles, entonces, hay un rol de administrador de la revista, de autor, de dictaminador, entonces, por eso aparece usuario y contraseña. A los lectores no necesitan usuario y contraseña, obviamente, y hasta que el colegio no esté dentro de este programa y todas sus revistas estén dentro de la OJS, bueno, esto no es necesario utilizarlo, únicamente que se pensó en eso y se diseñó así para que en un futuro si entramos ahí, bueno, el diseño contemple eso, ¿no?, contemple el tener usuario y contraseña, pero como decía Karina, es totalmente abierto porque nos han llegado varios correos preguntándonos que quieren un nombre de usuario y dónde lo consiguen, pero bueno, no es necesario, ¿no?, está totalmente abierto. Y bueno, yo les voy a mostrar rápidamente cómo es que pueden acceder a la revista. Aquí tenemos un visualizador que nos permite leer la revista en su totalidad y podemos ir pues viendo cada uno de los artículos, ¿no? La red está un poco lenta, pero bueno, la idea es que puedan ir visualizando, darle una ojeada a la revista y tiene la opción de descargarlo si queremos verla en su totalidad. También podemos dentro de nuestra misma página del número actual, tenemos el índice. Entonces, podemos ver los artículos en línea que lo que hace es que también nos abre un visualizador y nos permite ver el PDF o descargarlo directamente, ¿no? Como ya lo tenemos aquí, entonces lo podemos descargar directamente, lo podemos guardar y es como una manera de que puedan como irse familiarizando, la verdad es que es muy fácil, pueden volver al índice y seguir revisando. el programa nos permite como descargar, visualizar y en el que está arriba en la red, que es el issue, se llama, pero ahora no me lo no me lo no lo puedo abrir, nos permite hacer como también anotaciones dentro del texto, cuando estamos en línea, ¿no? A lo mejor si queremos trabajar en línea con él y no descargarlo nos permite hacer pequeñas anotaciones, entonces creo que eso es buenísimo, solo necesitamos tener acceso a internet y poder hacer anotaciones dentro del texto sin tener que descargarlo ni imprimirlo. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería contar de la revista. Buenas tardes, quiero comenzar agradeciendo a Karin Tinat, a Juan Manuel Villalobos y a Sonia García por haberme invitado a formar parte de este maravilloso proyecto y también por darme un espacio el día de hoy. Agradezco las valias enseñanzas que obtuve al trabajar con un equipo tan apasionado, dedicado y comprometido. Desde que me invitaron a colaborar con el proyecto de la revista de estudios de género, estuve muy interesada, pues me parece que los temas que toca la revista nos permiten no estar sujetos a las normas tradicionales y estrictas, sino que la flexibilidad en los conceptos y en la realidad admite más conocimiento, menos tabús y en consecuencia más respeto entre todas las personas sin depender de su ascripción genérica. Esta flexibilidad se hizo presente cuando empecé a trabajar las primeras propuestas de imagen, logotipo y aspecto del sitio. Es decir, me parece importante romper con los estereotipos de género tan enraizados en la utilización de colores que suelen remitir a lo femenino y a lo masculino. Por ello, la elección de la paleta de color intenta dejar atrás esa dicotomía y experimentar con otras texturas y matices con el afán de representar en la imagen de la revista y del sitio de ésta que los estudios de género son diversos e incluyentes. Lo mismo sucedió en el diseño de la portada del número inaugural. Partimos de una fotografía que Karim tomó y decidí encuadrar una parte del cuerpo humano que no necesariamente remite al sexo ni al género de quien posa, sino que nos recuerda el principio de la creación de los seres humanos, el ombligo como medio o centro de cualquier cosa. Aunque mi formación profesional podría no estar relacionada directamente con el estudio de los temas de la revista, la creación de la imagen de la portada fue un reto muy interesante y basándonos en mi experiencia como diseñadora, decidimos que sería muy enriquecedor convocar a otros diseñadores y artistas o a quienes estén inmersos en el tema para que envíen sus propuestas de materiales gráficos que puedan usarse en las portadas de los números subsecuentes de la revista. Nuestro objetivo es que de esta manera el interés por el estudio y la representación del género alcance a más disciplinas. Por lo demás, un aspecto fundamental ha sido la difusión de la revista de estudios de género a través de medios digitales como las redes sociales del Colegio de México y de la página del PIEM, donde en el menú principal hay un acceso directo al sitio de la revista. Afortunadamente, la respuesta de los usuarios ha sido bastante grata, utilizando el sistema de análisis de Google hasta el día de ayer, el sitio de la revista ha tenido casi 10 mil visitas, de las cuales el 61% se ha vuelto a consultar el sitio más de una vez. Los lugares donde más se ha visitado el sitio son México con un 75% de las visitas, España con 3.5% y Colombia con 3%, pero nos complace que se han registrado visitas desde Argentina, Perú, Chile, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Rusia. Quisiera terminar mi participación agradeciendo y celebrando este gran esfuerzo interdisciplinario, agradeciendo al equipo del PIEM y de la revista al contribuir necesario y pertinentemente las cuestiones sobre género y al Colegio de México por su incansable generación y promoción del conocimiento en el que estamos incluidas todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la presentación del número uno, entonces vamos a hacer un cambio en la mesa y que se queden aquí con nosotros. Nada más quiero mencionar que, digamos, esta no es una hermana menor de las revistas de la institución, está llamada a hacer una revista tan importante con una convocatoria intelectual del mismo rango que hemos tenido a lo largo de la historia de las revistas del Colegio de México. Muy bien, felicidades, Karim. Gracias. Bueno, vamos. Vamos. ¿Te la doy ahí? Sí. Eh... Soledad. Sí. Sí. Esa son las... Ah, perfecto. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir con una presentación del contenido del número uno que encontrarán en la página en esta pestaña. Es que la conexión no es tan buena aquí, entonces, pero si no, funciona bien. Entonces, pueden leerlo, como vieron, así, ojearlo, o si no, se bajan al índice y pueden leer en línea o descargar los PDFs de los artículos. Cuando uno crea una revista, pues se ve frente a la necesidad de invitar a autoras, autores, a escribir. Luego llegan espontáneamente los artículos y ya nos están llegando muchos artículos, la verdad, más de lo que pensábamos. Pero al principio uno sí parte un poco desde cero en el aspecto del material a publicar. Entonces, surgió la idea de proceder a invitar a colegas que habían estado en eventos del PM recientemente o a colegas que habían estado en el PM para una estancia de investigación, por ejemplo, etc. Esto fue justo el caso de Anne-Emmanuel Berger, que van a ver, Anne-Emmanuel Berger y Eric Fassin, que habían estado en los eventos de los 30 años del PM en octubre de 2013. Y también Matthew Gutmann y Antoine Rodríguez fueron nuestros dos últimos profesores invitados en estancia de investigación. Entonces les dijimos, ah, vinieron al PM, pues ya, mándenos sus artículos o sus contribuciones. Entonces, esta autora y estos tres autores nos ofrecen reflexiones respectivamente sobre la noción de diferencia sexual y su evolución hacia lo queer, para Anne-Emmanuel Berger, sobre la imaginación de los hombres en la planificación familiar para Matthew Gutmann, sobre el matrimonio para todos en Francia y sus diferentes lógicas, para Eric Fassin. Y Antoine Rodríguez nos ofrece un artículo que reflexiona sobre el consumo de pornografía en la Ciudad de México y por parte de hombres que tienen prácticas homoeróticas. También en este número contamos con dos contribuciones de jóvenes estudiantes, ya que, como dije, queremos que realmente se mezclen niveles. Y invitamos a Lisette Gutiérrez, aquí presente en esta sala, que interviene sobre las quinceañeras, que es egresada de la maestría en estudios de género, y también a Julia Hernández, que hace una reflexión sobre la anorexia y la feminidad. Como verán, cada número, vamos a intentar que haya entre seis y ocho artículos académicos, pero también cuenta con notas de investigación y para este número colabora Martín Gutiérrez, ay, perdón, me estoy equivocando, Martín González, egresado de la maestría, recién egresado, que nos comparte notas sobre su tesis de investigación, su investigación de maestría que recién entregó el año pasado. Pero también contamos con reseñas de libros recién publicados, que tienen un problema de género central, y también ofrecemos una entrevista, una entrevista con la doctora Ana Buquet, aquí presente, que nos acompaña, que es la directora del PUEG, actual directora desde hace un año, y que nos comparte reflexiones sobre su plan de trabajo y sobre todo lo que hay que hacer, y sí, hay que hacer muchas cosas para luchar contra las desigualdades de género aquí en México. No solo queremos que Estudios de Género sea un lugar de intercambio para la teoría, el análisis, la crítica en torno al género, sino que también concebimos la revista con diálogos, con colegas, con investigadoras, investigadores de aquí de México o de otros países, por supuesto. Para hoy hemos constituido una mesa con Joan Vendrell, Soledad González y también Luz Elena Gutiérrez, que hemos distribuido el trabajo para que no sea repetitivo. Cada uno va a presentar sobre los artículos, reseñas de la revista. Primero propongo que Joan empiece como invitado externo a la institución. Joan Vendrell Ferré es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro fundador de la Facultad de Humanidades y del Departamento de Antropología de dicha facultad, donde desarrolla una línea de investigación sobre temas de cuerpo, género y sexualidad desde la perspectiva socioantropológica. Es doctor en Antropología Social y Cultural desde 1995 por la Universitat Rovira y Virgili, Tarragona, España. Es autor de los libros Pasiones Ocultas de Cómo nos Convertimos en Sujetos Sexuales, Barcelona, Ariel, 1999. También del libro La Violencia de Género, una aproximación desde la antropología, publicado en 2013. Es compilador de la Antología Universitaria, Teoría Social e Historia, La perspectiva de la antropología social. Ha publicado artículos en revistas especializadas y capítulos en libros sobre masculinidades, violencia sexual y de género, enfoques teóricos en antropología sexual, medicalización de la sexualidad e identidades sexuales y de género, entre otros temas. Es asimismo coeditor de la Revista de Estudios de Antropología Sexual del INAH y miembro del comité editorial de nuestra revista Estudios de Género. Pues te dejo la palabra. Muchas gracias. La verdad no me gusta empezar porque siempre quiero copiar a los otros, a ver qué hacen, cuánto tiempo se tardan y todo esto. Ahora voy a tener que marcar yo la pauta. Ni modo, pues ante todo, me congratula mucho estar aquí en la presentación de esta revista, que yo creo que va a marcar una época y va a marcar un momento en lo que es la divulgación del conocimiento en estudios de género en este país. Creo que es un producto de altísima calidad y agradecer la confianza que se me da en el momento de ponerme en esta mesa. Entonces, a mí me tocó, como dijo la compañera, nos repartimos el trabajo y a mí me tocaron dos artículos y dos reseñas que voy a intentar presentarles de la manera más sintética y mejor posible. En principio me toca el texto de Éric Fassin, Matrimonio del mismo sexo, nación y raza, lógica y retórica política en Francia. Bueno, este texto, en este texto lo que vamos a encontrar, es el análisis de una coyuntura histórico-política que nos lleva a la posibilidad de comprender cómo los discursos del sexo, la nación y la raza se relacionan e interpenetran, de manera que podemos acabar hablando de nación o de raza por medio del sexo o de sexo por medio de la nación o la raza. Podemos verlo igualmente como un análisis de los enunciados presentes en un determinado momento en un orden de poder. La cuestión es aquí cómo se construyen, negocian y, perdónenme el barbarismo, cómo se retoricizan o cómo se retuercen los enunciados sobre la desigualdad en una coyuntura política y social concreta. En este caso, la francesa de las últimas décadas. Algo de triste actualidad por el reciente atentado contra el semanario Charlie Hebdo. Saco el tema de Charlie Hebdo porque fue interesante, o sea, este artículo me hizo volver a pensar todo el tema. Cómo en el debate, en el que seguramente algunos de ustedes o quizá muchos de ustedes habrán participado, sobre si soy o no soy Charlie Hebdo. Los interesados estuvieron empleando ciertas portadas del semanario como arma arrojadiza, la mayoría de ellas con un contenido que podía ser leído en términos de raza racismo o de sexo sexismo. En este último caso, haciendo hincapié en la cuestión de la homofobia. Por detrás de todo ello, no dejaba de levantarse el fantasma de la defensa de los valores sagrados de la República Francesa, es decir, las raíces de la construcción del Estado-nación francés. En cualquier caso, la retórica política es algo que los antropólogos debemos o deberíamos conocer bien y que a veces contraponemos a la lógica política, tal como la estudian y postulan otros discursos, por ejemplo, a las ciencias políticas. Este texto yo creo que es una perfecta muestra de análisis de este tipo de juegos y también permite volver a pensar toda esta cuestión. También es interesante la recuperación de la noción de democracia sexual, que es una noción que ya fue empleada hace décadas por autores como André Begin, que no aparece aquí en la bibliografía, que sospecho que con un sentido más crítico, pero bueno, esto ya el lector deberá juzgar. También nos introduce en la cuestión de la diversidad de culturas políticas existente, misma que va a afectar directamente los debates y la aprobación o rechazo de iniciativas como la del matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción, etc., en el sentido de que en unos casos el debate se planteará desde unas determinadas premisas, por ejemplo, en relación con cuestiones como la identidad nacional o el racismo, mientras que en otros casos éstas se encontrarán ausentes y el punto de vista será otro. En este sentido, el texto establece una fructífera comparación con el caso de los Estados Unidos y la interseccionalidad. Pasando al texto de Antoine Rodríguez, sujetos homoeróticos frente a la pornografía, lugar y función de la producción pornográfica en la elaboración de guiones intracíclicos e interpersonales, me parece un muy interesante estudio con un buen marco conceptual sobre la construcción de la práctica sexual homoerótica y el papel de la pornografía en ello. Me resultan especialmente interesantes dos cosas. En primer lugar, el uso de la noción de guión y la distinción entre guiones interpersonales e intracíclicos. Y aquí recuerda a un autor, a mi juicio injustamente olvidado, como John Gagnon y sus guiones sexuales. En segundo lugar, la distinción entre pornografía tut-cur y los materiales que en un principio parecerían no encajar en la clasificación, pero que resultan pornificados por los sujetos. También se distingue dentro del campo pornográfico entre la pornografía mainstream y otra que podríamos llamar más amateur. Sin embargo, a mi juicio, faltaría profundizar más en este último campo. Por ejemplo, aquí en México, en los últimos tiempos, se han hecho algunas tesis sobre este campo. Yo creo que podrían ayudar a completar lo que nos presenta Antoán Rodríguez. El trabajo de Antoán Rodríguez proporciona un rico material y es una buena muestra de estudio cualitativo sobre las relaciones entre el mundo de las supuestas ficciones pornográficas y nuestra igualmente supuesta realidad sexual. No conozco lo suficiente el mundo de la pornografía gay como para juzgar hasta qué punto se ha indagado lo bastante en ella y si la muestra que se ofrece en el trabajo es, así como las conclusiones, dan una visión más o menos completa o parcial del campo. Ahora bien, visto desde el campo que yo sí he trabajado y trabajo de la pornografía hétero, o lo que a veces aparece como strike, algunas conclusiones parecerían aventuradas, en especial lo referente a la normatividad. Me atrevería a afirmar que decir que la pornografía hétero supone una heteronorma, en este caso él habla de homonorma, evidentemente, y pornografía homo, supone desconocer gran parte de lo que la pornografía hoy presenta, es decir, quedarse solo con una parte y dejar sin explorar otra u otras, a menos que tomemos la noción de heteronorma en un sentido muy amplio, tan amplio y con tantos matices que puede que llegue un momento que la noción misma deje de resultar operativa. Pero como ya digo, esto es el mundo del hétero, que no es el estudiado por Rodríguez. Sin embargo, me parece que habría que tener en cuenta también los cruces, es decir, la pornografía en que lo hétero y lo homo se cruzan por medio de escenas y guiones complejos, cuya descripción a uno u otro lado resultaría problemática. O al menos, repito, esta es la impresión que me da a mí desde el lado hétero. En cualquier caso, la lectura del trabajo de Antoine Rodríguez me ha permitido plantearme nuevas preguntas con respecto a mi propio trabajo con la pornografía, y yo creo que a cualquier persona interesada en el tema y que esté trabajando en el tema, le pasará lo mismo. El campo de la pornografía en su conjunto, y mucho más si le añadimos la pornificación, me parece un concepto muy interesante, es uno de los que ofrecen, a mi juicio, en estos momentos mayores posibilidades a la investigación sobre lo que somos sexualmente, sobre cómo nos imaginamos, desde qué órdenes simbólicos nos concebimos y qué tipo de realidad, aquí real, en mayúscula y idad entre paréntesis, es decir, en un sentido lacaniano, proyectamos como un más allá de los guiones en que nos sentimos cómodos. Aquí la contribución del trabajo me parece, sin duda, importante. Pasaría ahora a las dos reseñas que me tocó comentar y lo primero que tengo que decir es que resulta difícil emitir un juicio sobre una reseña sin conocer el libro reseñado. Sin embargo, sí se puede apuntar el hecho de que la reseña realmente despierte nuestro apetito por la lectura de la obra reseñada o no, imagino que esto es de lo que se trata. Claro, que también puede haber reseñas disuasorias, en el sentido de que más bien nos hagan aborrecer el libro, pero bueno, no es el caso aquí. Entonces, aquí a mí me tocaron dos reseñas. Una es una reseña de María Luisa Tarrés y Claudia Alonso González sobre avances y retrocesos en la despenalización del aborto, un libro de Alicia Márquez Murrieta, El aborto en el México del siglo XXI, acontecimiento y problema público en el caso Paulina, de víctima a protagonista. México, Instituto Mora, 2013. Es un libro bastante extenso, 380 páginas. Les doy todos los datos porque así viene la reseña. La reseña de la doctora Tarrés y Claudia Alonso González nos introduce en las bondades del libro reseñado, centrándose en su tratamiento del conocido como caso Paulina. Nos quedamos con la impresión, o al menos yo así me quedé, de que resulta una lectura obligada para cualquier persona interesada en la cuestión del aborto en el México contemporáneo. En mi opinión, dicho tema es de un interés primordial para los que trabajamos en los ámbitos del género y la sexualidad. Sencillamente no es posible, ni por supuesto deseable, eludirlo, sea cual sea la disciplina desde la que partamos. Porque en la cuestión del aborto, y esta es una convicción, si quieren personal, aunque podría argumentarla en otro foro, se juega nada menos que la posibilidad de ciudadanía en el sentido pleno de la palabra para las mujeres. Esto sería, no tengo más que decir sobre esta reseña, es una buena reseña. Luego está la reseña de Karim Tinat sobre el libro de Christine Castellan Meunier, Le Ménage, la Fé, la Sorcier, el L'Homme Nouveau. Tendrán que aprender francés para leerlo, no sé si esté traducido al español, si ya saben francés, maravilloso. La reseña se titula De hombres, placeres y trabajo doméstico. Con esta reseña, como ya comenté con la autora de la reseña, me pasó algo interesante. Mientras la iba leyendo, en la primera parte, iban surgiendo en mi mente las críticas que luego la propia doctora Tinat hace en la segunda parte de su reseña. Críticas al libro, no a la reseña. Supongo que lo podemos considerar una muestra de cómo las mentes de los académicos que nos dedicamos a estos temas están sincronizadas, de alguna forma, para mostrarse sensibles ante determinados puntos, logros o carencias. Resulta, además, que recientemente tuve ocasión de participar como sinodal en una tesis doctoral, donde se tocan estos temas y, en cierto momento, se asumen posiciones semejantes a las que parece defender el libro. Entonces, parece claro que se trata de un tema o debate de plena actualidad, pero que, como muy bien dice la reseñista, es necesario situar en cada contexto sociocultural concreto. Por otra parte, yo mismo me he ocupado de la cuestión del hombre nuevo en diversos textos mostrando sus límites. Para alguien como yo, o la autora de la tesis de que les hablo, u otros investigadores interesados en la cuestión, las conclusiones de la reseña resultarían pertinentes, en el sentido de que el libro puede ser tomado como una rica fuente de materiales para el debate, aunque no necesariamente vayamos a asumir sus conclusiones. En conjunto, por la parte que me tocó presentar, creo poder afirmar rotundamente que la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género hará honor a su vocación de buscar el cruce y diálogo entre disciplinas, ya que, como hemos visto, entre sus publicaciones se encuentran enfoques muy diversos. Querían desde la voluntad de historizar lo contemporáneo y comprenderlo en una perspectiva política, hasta enfoques más sociológicos o antropológicos. Igualmente, los temas abarcan desde las polémicas públicas sobre cuestiones como el matrimonio gay o el aborto, con su trasfondo político y cultural, hasta el análisis de los avatares o las ilusiones de la masculinidad contemporánea, pasando por la construcción de guiones homosexuales a partir de la pornografía. Todo ello muestra la riqueza y la complejidad del campo y no me cabe duda de que la ambición de la revista, a la hora de abarcarlo, o sea, de que la revista tiene cierta ambición a la hora de abarcar este campo de la forma más completa posible. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Joan. Voy a pasar la palabra ahora a Luz Helena Gutiérrez de Velasco. Luz Helena obtuvo el doctorado en literatura hispánica en el Colegio de México y es maestra en letras por la Universidad de Guadalajara. Realizo estudios de especialización en germanística y romanística en la Universidad Julius Maximilian de Wolfsburg, Alemania. Actualmente es profesora investigadora y directora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Fue coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colegio de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Es coautora y coeditora de muchos libros. Solamente voy a mencionar unos que son los más recientes. Podemos mencionar, por ejemplo, Femenino Masculino en la Literatura Mexicana del Siglo XX, 2004. Femenino Masculina en las Literaturas de América, Escrituras en Contraste de 2005. Elena Garro, Recuerdo y Porvenir de una Escritura, 2006. Y Pedro Parramo, Diálogos en Contrapunto, de 2008. Es editora y coordinadora del libro Género y Cultura en América Latina, Arte, Historia y Estudios de Género, de 2003. Es editora de Julieta Campos para Rescatar a Eurídice, 2010. Coordinó también con Ana María Tepichín y Karim Tinat el volumen 8, Relaciones de Género de la obra Los Grandes Problemas de México. Ya, me pasó la palabra. Buenas tardes a todos ustedes. Hoy es un día muy feliz y gracias Karim por esta invitación. Gracias también al doctor Arturo Alvarado. Indudablemente nos hacía falta una revista como Estudios de Género, la voy a llamar EGE, no estará mal, en el entorno de las revistas del Colegio de México, porque esta revista tiene una temática propia y legitimada, un conjunto de problemas teóricos y analíticos que la posibilitan y sobre todo un público dispuesto y preparado para recibirla, para discutirla, para aprovecharla. Ahora bien, en el contexto de las revistas de género en México, esta revista se sitúa en la senda trazada por muy ilustres antecesoras, es decir, antecesoras en papel, por supuesto. No podemos soslayar en este acto la importancia de FEM, que apareció en el año 77, publicada por la siempre añorada Alaide Fopa, que nos enseñó el camino hacia los estudios de las mujeres en nuestro país. Esa publicación surgió, y no hay que olvidarlo, con la firme colaboración de Elena Urrutia, aquí presente, a quien también felicitamos, quien marcaría la línea de la institucionalización de esos esfuerzos en el PIEM, en el Colegio de México. Por otra parte, en el ámbito de los estudios de género, debemos reconocer también, de una manera amplia y sincera, la aportación fundamental que Debate Feminista ha venido realizando en esta etapa del neofeminismo y del posfeminismo, gracias al empeño constante de Marta Lamas y todo un valioso equipo de edición. Nos han ayudado, creo yo, a no menguar en el impulso hacia más conocimiento y más resistencia frente a algunos obstáculos y, por supuesto, el menosprecio que nunca falta en una sociedad patriarcal. La Ventana, Géneros y otras revistas más nos han mostrado la necesidad de fincar una comunicación más fluida, más certera de nuestras investigaciones de género. Por ello, esta revista EG está ahora aquí, entre nosotras, entre nosotros, para establecer un diálogo maduro, responsable, performativo, atrevido, esclarecedor, fundamentado, etcétera, etcétera, sobre cuestiones de género que nos competen y preocupan. Nos situamos así en debates desarrollados en la medida en que se va ampliando el panorama de los estudios de género, como ya lo indicó Karim. Entrar en este primer número de EG es arribar de lleno al campo de las discusiones contemporáneas sobre temas que requieren una reflexión profunda y renovada en torno a términos, conceptos y problemas que atañen a la epistemología de género. El índice de este número que tienen ustedes ya en pantalla o en sus computadoras, este número inicial, es una clara manifestación de este compromiso con el conocimiento de género. Muy afortunada, considero, la selección del artículo de Anne Emanuel Berger, Los fines de un idioma o la diferencia sexual, para abrir el caudal de esta revista. El título conlleva en sí una carga de significación en cuanto apunta ya a la finalidad como objetivo o como un telos. Y en su pluralidad, fines, los fines, revela ya su multivosidad. Diferencia de la diferencia sexual, trabajada desde la perspectiva de la historia de los conceptos, con su propósito de marcar las transformaciones del término y del cuasi-concepto. Se parte de una entrevista, Sexual Traffic, de 1944, en la que Butler, esa teórica reconocida de la teoría queer, pregunta a Gayle Rubin sobre su abandono del paradigma del género y su elección de una política del sexo. En esa conversación, ambas autoras se dan cuenta de que hacen un uso diverso del concepto, diferencia sexual, en cuanto a prácticas sexuales y género, y confiesan que no se entienden. Entonces, enfrentar este asunto, nos preguntamos, ¿representa un problema léxico, un problema conceptual, o bien, como señala la autora del artículo Berré, un problema de idioma, lo pone entre comillas, en el sentido del idios, del idios griego, es decir, lo particular, lo propio? O bien, nos preguntamos, ¿diferencia sexual como diferencia o diferencias entre lo masculino y lo femenino, como perversión, desviación sexual, variación sexual, según Rubin? O bien, irreductible dualidad de lo masculino y lo femenino. O bien, la negación de la diferencia sexual del psicoanálisis en su versión más normativa. Se impone, así, explorar la inestabilidad del uso de la locución diferencia sexual para presentar sus variantes anglo-francesas, en un recorrido por la historia del concepto, idioma, por su historia intelectual, más que una cultural, con un vínculo con sus usuarios, usuarias, desde una perspectiva pragmática. Por limitaciones de tiempo, que ustedes comprenderán bien, es difícil detenernos aquí ahora en los cinco contextos ideomáticos de empleo que Berré estudia en el artículo, y además sería reduccionista. Basta aquí señalar muy rápidamente que se ocupa de Freud, de Sexu, de Derrida, de Rubin y de Butler. En el primero, analiza las modalidades de la geschlechtigkeit frente a la sexualidad como nuevo campo de investigación y las trenza con las consideraciones de Foucault, por supuesto, con esos unterschiede, es decir, diferencias, en los que sexo, cuerpo y política no se separan. En Sixu encuentra el juego con el lenguaje, la invitación a leer la diferencia sexual como un hecho y un efecto de discurso y de lengua. Para Derrida, reconocido como grande constructor, plantea la sex-dualidad, lógica dual, oposición de la heterosexualidad y la homosexualidad para bordear la inestabilidad en el empleo del concepto de la diseminación, es decir, del diferir y evitar así la fijeza categorial y preferir así el plural, diferencias sexuales. Ahora bien, el regreso a Rubin marca una especie de desconfianza radical hacia todo gesto de interpretación y señala un impulso hacia el análisis Foucaultiano de la sexualidad, a la indiferencia hacia la cuestión de género desde esa perspectiva, así como contrapone los términos diferencia, desviación, diversidad. Atiende también al planteamiento problemático del final de la diferencia sexual desde la visión de Butler en el año 2001, a lo que se responde, por supuesto, si este es el final de la diferencia, negativamente. El artículo se acaba de manera conveniente con una suspensión de la definición correcta y se prefiere dejar abierta la discusión sobre la diferencia sexual en tanto, y aquí cito el texto, el sujeto del conocimiento está destinado al desconocimiento que afecta su relación con el otro como con él mismo. Fin de la cita. En un derrideano final, se hace resonar la irresolubilidad de él, nosotras nos preguntaremos. Continuación de la pregunta. Interpretación activa. Apertura constante. Y aquí, felicidades a la traducción del francés, que debe haber sido un texto muy difícil. Felicidades a Cynthia Lerma. Ahora bien, el otro artículo, Lisette María Gutiérrez Domínguez, en su artículo, Género, Sexualidad y Transición Subjetiva en México, Construcción de la Adolescencia Femenina en las Celebraciones de 15 Años, se aparta de las reflexiones comunes sobre el embarazo adolescente y prefiere centrarse en los rituales mismos del festejo quinceañero para adentrarse en el proceso de transición de las niñas mexicanas. Parte de una base teórica bien fundamentada en la que examina la relación que presenta Judith Butler entre los conceptos sobre la construcción discursiva de las objetividades de género, como interpelación, posiciones de sujeto, performatividad y cita, teniendo en cuenta elementos tales como la edad, el género, la clase social. Realiza la autora un repaso de las contribuciones precedentes, es decir, de Ruiz, de Meira, sobre los símbolos que acompañan esta fiesta de los quince años en México que todos conocemos, el baile del vals, el vestido, el último juguete, los zapatos, etc. En ese contexto, explora puntualmente los estudios de caso en los que establece un contraste entre una joven que mediante el festejo es sometida a las leyes de una madre impositiva, una figura de poder que la considera menor de edad e incapaz de tomar decisiones acertadas, a pesar de que el padre, el padre de la joven, ve en el viaje al extranjero que esa chica propone una posibilidad de abrirse al mundo. Y por otra parte, se presenta el caso de Yadira, que elige la fiesta, pero modifica los rituales para resistirse a la interpelación establecida por las costumbres. El análisis en ambos casos es fino e inteligente. Se aprovechan las particularidades discursivas para poner de manifiesto no sólo los rituales propios de la fiesta, sino el proceso de transformación de las niñas en adolescentes en un ámbito mexicano, en un momento de cambios en las costumbres. Ahora bien, en la sección de notas se ha incluido un muy interesante estudio de Martín H. González Romero que se titula Literatura y masculinidad en la primera modernidad mexicana, apuntes de investigación en torno a tres novelas del México independiente. En este trabajo, les comento, el autor se detiene en una época sumamente productiva de las transformaciones de género en México. Es decir, de los años 1857 a 1869, que corresponde al tránsito desde la Reforma, pasando por la invasión francesa, hasta la República Restaurada. Elige el autor con buen criterio tres obras de esta etapa. La quinta modelo de José María Roa Bárcena, Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano, y Ensalada de Pollos de José Tomás de Cuellar, a fin de poner de manifiesto los procesos de modernización que se vincularon con la transformación de la masculinidad en México. Aprovecha muy acertadamente una perspectiva interdisciplinaria, es decir, estudios literarios, históricos y de género, para abordar la construcción de formas normativas de relación entre los sexos y sus contradicciones. Con el trasfondo de la construcción de la nación, se perfilan los cambios que se introdujeron en el comportamiento, perspectivas y sentimientos de los hombres mexicanos, desde la visión conservadora de Roa Bárcena a los planteamientos liberales, por supuesto, de Altamirano y Cuellar. El análisis detenido pone de relieve las modalidades de esa difícil transición desde una masculinidad suntuosa hacia una más republicana y austera. En resumen, puede afirmarse que vuelve este estudioso sobre novelas ya analizadas, a veces muy ya analizadas y conocidas, para obtener ahora un conocimiento sobre los valores modernos de masculinidad que vienen a sumarse a los muy importantes estudios de género como los que ha realizado hasta ahora Robert E. Wynne McKee y nos enriquece así el conocimiento literario sobre el siglo XIX mexicano. Ahora bien, las reseñas son siempre invitaciones a una lectura profunda. E. G., en su apartado correspondiente, se anuncia como un espacio de promesas relacionadas con temas de género de actualidad y pertinencia. Y por su parte, aquí, Fernanda Núñez Becerra de Lina de Jalapa, nos atrae a la lectura de un libro de Dina Woodsman que se titula Becoming a Woman in the Age of Letters. En este libro publicado en 2009, se aborda el apasionante tema de la escritura epistolar como un medio de construcción de la subjetividad femenina en el siglo XVIII. No se seleccionan las cartas de mujeres famosas, distinguidas, sino de los ejercicios de escritura de cuatro mujeres que podríamos considerar y señalar como comunes, pero no lo fueron tanto, Catherine de Saint-Pierre, Geneviève Randon de Malvoisier, Marie-Jeanne, Manon Philippon y Sophie Silvestre, que escribieron con constancia cartas en las que revelan su proceso de educación y los valores en la sociedad francesa en proceso de cambio. El estudio de las cartas se enriquece con la consideración de la iconografía de la época cartas y retratos nos llevan a la comprensión de las tensiones y contradicciones que subyacían en la vida de estas mujeres. Por lo tanto, se resalta la agencia y autonomía que esas mujeres adquirieron mediante el ejercicio epistolar, una contundente invitación a la lectura del libro de Gutmann y tal vez, por qué no, a su traducción al español. Por todo esto que he mencionado, conviene insistir en la importancia de la aparición de una revista como Estudios de Género. Felicito los enormes esfuerzos que Karin Tinnat y todo el equipo de investigadoras, investigadores del PIEM, del SES, de este equipo conformado para la edición de la revista, realizan para convertir en contribución virtual, no de papel, que estaremos esperando en cada una de sus presentaciones con curiosidad y expectación. Sin mentir ni exagerar, puedo afirmar que ya soy aficionada a EG y que invito a que más lectoras y lectores se unan a esta exploración fructífera y gozosa de sus líneas electrónicas. Larga vida y éxito a EG. Muchísimas gracias, Luz Helena. Por último, voy a dar la palabra a mi colega Soledad González Montes, doctora en Historia y Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte del PM del Colmex desde sus inicios. Sus temas de investigación giran en torno a las relaciones de género en las familias y la condición de las mujeres en el contexto de las transformaciones ocurridas en el campo mexicano a lo largo del siglo XX. Se ha interesado especialmente por la violencia doméstica a los derechos sexuales y reproductivos y el acceso de las mujeres a las instituciones de salud y de justicia. Sobre estas cuestiones ha publicado numerosos trabajos así como sobre los aspectos gozosos de la cultura campesina e indígena, es decir, sus fiestas y rituales. Coordinó varios seminarios de investigación que produjeron libros colectivos, entre ellos relaciones de género y transformaciones agrarias, las organizaciones no gubernamentales mexicanas y la salud reproductiva y la salud y los derechos reproductivos en zonas indígenas. Pertenece al SNI y a integrado equipos de investigación en diversas instituciones nacionales y extranjeras. Te paso la palabra. Bueno, como la integrante en funciones más antigua del PIEM, puedo decir que la inauguración de la revista es un acontecimiento trascendente en la historia del programa. Uno de esos hitos afortunados que lo vienen a revitalizar porque abre un medio para sostener y difundir debates y reactivar nuestras redes de comunicación e intercambio. Y esto se lo debemos a la inspiración y el entusiasmo de Karim que ha sabido convocarnos y montar un equipo estupendo. Karim, te felicito mucho por haber hecho realidad este proyecto. Comparto esta satisfacción con toda la vieja guardia del PIEM y quienes nos acompañan en esta celebración, especialmente Elena Urrutia, su fundadora y primera coordinadora, que hizo un esfuerzo especial por estar aquí y con todas las compañeras y compañeros de ruta del PIEM que han participado en sus ahora 32 años de trayectoria, que lo han apoyado de muchas maneras y quienes ahora forman parte de esta nueva aventura del programa. Me parece que este primer número es un excelente augurio para el porvenir de la revista. Para empezar, como podrán ver en esta presentación, reúne una diversidad de temas novedosos a la vez que retoma temas que siguen siendo clásicos porque no pierden vigencia. Además, se aprecia que se ha buscado un equilibrio entre investigadores e investigadoras nacionales y extranjeros y entre autores con una trayectoria ya establecida y reconocida y jóvenes que tienen mucho que aportar precisamente por su juventud. En este sentido, me encanta ver que entre los autores de este primer número tenemos a dos egresados de nuestra maestría, Lisset y Martín. Todo esto hace muy atractivo este primer número. Pienso que para un público amplio ¿cómo se propone? Bueno, dicho esto, voy a entrar sin más preámbulo a la labor que me encomendó Karin. Voy a comentar en primer término el artículo de Matthew Goodman y comenzaré por decir que Matthew buscó vincularse al PIEM desde mediados de los años 90 cuando vino a México a hacer la investigación para su tesis doctoral en la colonia Santo Domingo. En 2000, por recomendación del PIEM, el colegio publicó el resultado de este trabajo, su libro titulado Ser Hombre de Verdad en la Ciudad de México Ni Macho Ni Mandilón, que es uno de los que inicia los estudios de las masculinidades en nuestro país y que sirvió de inspiración y orientación a sucesivas generaciones de estudiantes en este campo. Este libro de Goodman buscó deconstruir el estereotipo de macho impenitente y muestra los cambios que han ocurrido en la forma de ser varón en el último tercio del siglo XX en una colonia popular de la Ciudad de México. Luego, a mediados de la década del 2000, Goodman hizo trabajo de campo en Oaxaca sobre el tema de la sexualidad masculina, la planificación familiar y el SIDA y en 2007 la Universidad de California le publicó el libro producto de esta investigación. De modo que Matthew tiene una larga trayectoria de estudios de los temas de masculinidad, sexualidad y planificación familiar. El artículo que ahora aparece en nuestra revista repasa justamente la historia de la planificación familiar en México y la manera en que los sucesivos gobiernos y las instituciones nacionales e internacionales han coincidido en que este es un asunto de mujeres. Nos recuerda Matthew que la salud y los derechos reproductivos es un campo en disputa por múltiples actores que lo definen de muchas maneras según sus propósitos y estrategias y que cubre un conjunto de cuestiones que el feminismo académico y el feminismo activista han tratado desde sus inicios y que siguen teniendo total vigencia porque la mayor parte de los problemas que abarca siguen estando ahí y no se han resuelto. Uno de los problemas es que no se ha modificado la política de excluir a los varones de la planificación familiar. En este artículo Gutmann nos muestra cómo esta política dio lugar a una cultura de la anticoncepción femenina que ha marginado a los varones y sigue reforzando roles de género en materia de salud y derechos reproductivos. De esta manera el artículo pone a debate una cuestión sobre la cual debemos seguir haciendo investigación y demandando cambios. El segundo artículo está escrito por Julia Hernández Gutiérrez maestra en ciencias sociales por la FLAG SOC de México. Trata un tema que empieza a salir a luz en México que es el de la anorexia entre mujeres jóvenes. Como bien señala Julia los estudios sobre juventudes y culturas juveniles están en auge en México a pesar de lo cual todavía son escasos los que emplean el enfoque de género. Su artículo justamente hace un cruce entre los estudios de juventud y los de género para interpretar este padecimiento que ella investigó entre mujeres de clase media y alta de la ciudad de León, Guanajuato. Julia en efecto aplica un enfoque de género para intentar desentrañar el misterio de por qué muchachas inteligentes con buen desempeño escolar que por su condición de clase aparentemente tienen todo resuelto y un futuro aparentemente promisorio llegan a padecer este trastorno que es grave porque afecta la salud y en casos extremos puede desembocar en la muerte. Ciertamente las citas que recogen la experiencia de las muchachas atestiguan que padecer anorexia genera mucho sufrimiento individual y familiar. El artículo hace un recorrido muy interesante por la bibliografía nacional e internacional producida desde diferentes disciplinas sobre este problema al que los expertos llaman trastorno alimentario que desgraciadamente se ha ido extendiendo a nuestro país como lo muestra la investigación de Karin en un pueblo artesano de raíz indígena de Michoacán. En este artículo Julia Hernández interpreta la anorexia en el contexto social que estudió como una forma de desafío al modelo de la feminidad que impone la sociedad que tiene como valor central a la niña buena la niña bien portada. De acuerdo con esta interpretación la anorexia sería una respuesta de las muchachas a los roles que no les dejan márgenes de libertad. Sería entonces una forma de canalización del enojo que sienten y de demostrarse a sí mismas que ellas escapan al molde que se les impone a través de las autoexigencias de bajar de peso siguiendo de manera exagerada ciertos patrones estéticos. Bueno, ya develé el secreto de la trama del artículo pero de todas maneras las insto y los insto a leerlo porque resulta muy interesante ver cómo la autora sostiene su argumento y también es importante preguntarse si su interpretación se sostiene o no se sostiene. Siempre hay muchas lecturas posibles de los hechos empíricos y en mi caso la lectura de este artículo me dejó otra pregunta en suspenso que abre un debate con la autora porque si somos muchas las mujeres que en la juventud sentimos rebeldía contra el mandato de la niña buena pareciera que la mayoría seguimos derivando gran placer de comer aquí me parece que hay piezas del rompecabezas que faltan para explicar la especificidad del trastorno de la anorexia pero lo que me queda claro y les transmito a ustedes es que el artículo me abrió el apetito por leer más sobre el tema ahora dejemos la sección de artículos y vayamos a la sección de reseñas donde Javier Basi de la Universidad de Chile reseña el libro colectivo editado por Jimena Silva y Leila Méndez Cuerpos y Metáforas estudio de los significados culturales del cuerpo y las sexualidades juveniles aquí reencontramos el tema de las formas de resistencia a los modelos normativos dominantes de cuño heteropatriarcal como dice Basi respecto al cuerpo y la sexualidad en este caso las investigaciones tratan las vivencias de jóvenes de ambos sexos en el norte de Chile Basi hace un análisis agudo del contenido del libro y nos convence de que hace aportes teóricos y metodológicos muy novedosos por lo que vale la pena leerlo o sea que al menos en mi caso logra lo que toda buena reseña debe lograr que es despertar el deseo y la intención de leer el libro sólo agregaré que una de las coordinadoras y autoras del libro es Jimena Silva quien está haciendo una estancia de investigación en el colegio y ha desarrollado con otros colegas un método sumamente efectivo de exploración de las subjetividades y las representaciones de los jóvenes que son los mapas corporales como se explica en la reseña por último me parece un gran acierto tener una sección de entrevistas porque abre una forma de comunicación muy ágil y atractiva en este primer número Juan Manuel Villalobos que es nuestro editor encargado de la revista le hace una entrevista a la doctora Ana Buquet que nos acompaña aquí y es quien dirige el programa universitario de estudios de género el PUEG de la UNAM a lo largo de sus 23 años de vida el PUEG ha sido una de las instituciones académicas más activas en promover los estudios de género y ha mantenido lazos de colaboración con el PIEM que incluyen eventos una cátedra publicaciones conjuntas era justo por lo tanto que el primer número de nuestra revista dedique la entrevista a un diálogo con la doctora Buquet a fin de conocer cuál es su propuesta de trabajo para la gestión que inició el año pasado recomiendo la lectura de esta entrevista para conocer la trayectoria del PUEG y las ideas de Ana para reforzar las áreas de trabajo que ya existen y al mismo tiempo crear otras nuevas como un programa de posgrado con maestría y doctorado en estudios críticos de género hay una parte de la entrevista que me pareció especialmente interesante porque no conocía la información y es la respuesta que Ana le da a Juan Manuel cuando él le pregunta sobre la labor de igualdad de género que realiza el PUEG al interior de la UNAM y en qué ámbito dentro de la UNAM es donde se da una mayor inequidad de género y por qué no voy a revelar el secreto para estimular la lectura pero lo que me queda claro es que el PUEG tiene trabajo para rato en la labor de encontrar las vías para desmontar estas desigualdades también es muy interesante saber que en el plano de la investigación la directora del PUEG tiene el propósito de impulsar el trabajo perdón este es el vaso del ponente anterior espero que no traiga el virus bueno entonces Ana tiene el propósito de impulsar el trabajo con una perspectiva interseccional que coincide con las aspiraciones de investigación de muchas de nosotras terminaré diciendo que los cuatro trabajos que he comentado comprueban el carácter interdisciplinario de la revista como lo reclaman los estudios de género Gutmann es antropólogo Hernández Gutiérrez es socióloga el libro reseñado tiene un abordaje sobre todo psicosocial y el PUEG es por definición interdisciplinario de modo que celebro el comienzo tan prometedor de la revista que espero involucre a todas y a todos los presentes como lectores y o como posibles futuros autores muchas gracias no se vayan hay un brindis pero antes de pasar al brindis quisiera agradecer calurosamente a las dos comentaristas y al comentarista por sus finas lecturas espero que esta presentación del número uno les haya dado ganas de navegar en la página internet de leer los artículos la nota de investigación las reseñas la entrevista les ha dado ganas de bajar los pdf y quisiera solamente recalcar a manera de cierre que es una revista electrónica entonces abierta la podemos consultar desde cualquier computadora y si bien se creó desde el pie y desde el centro de estudios sociológicos como se puede ver en esta sala y como se podrá ver en la constitución del comité editorial participan numerosos colegas de otros centros del colegio de México y es importante decir esto porque el pie siempre ha sido la reunión de varios colegas y queremos seguir con esta tradición desde una revista ahora donde estamos reuniendo colegas del colegio de México colegas de otros centros que estudian género como el PUEG como otros de aquí de la ciudad pero de otras partes de México y también de afuera entonces creo que es importante recalcar esto y para seguir consolidando esta comunidad de especialistas en estudios de género ahora nada más les invito a brindar al lado en la sala de al lado y les agradezco muchísimo por habernos acompañado este día de hoy tan importante gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.